... Esta vez llegamos a Villa General Belgrano para conocer a Aurora, la única escuela que trabaja con pedagogía Waldorf en Calamuchita. Mi nombre es Paula Fracchia, yo soy maestra Waldorf, soy maestra y después hice la formación en pedagogía Waldorf. Me formé en Buenos Aires, participé de escuelas Waldorf en Buenos Aires y hace 13 años fundamos esta escuela, Aurora, con pedagogía Waldorf en Villa General Belgrano. Empezamos en una casa en el pueblo, bien pequeñito, eran pocas familias, comenzamos con grados integrados y sin reconocimiento del ministerio. Desde el año pasado tenemos la adscripción precaria. A pesar de que la adscripción es precaria, los niños ahora no tienen que certificar su escuela primaria como lo hacíamos antes en la escuela pública, que teníamos que rendir quinto y sexto grado. La pedagogía Waldorf no es una metodología, es una mirada de la vida, es una concepción del ser humano. Y no es algo que pueda contarse en cinco minutos, es algo en lo que podemos ir comprometiéndonos cada vez más y comprendiendo cada vez más, como toda filosofía, como toda cosmovisión. Tendría que decir que es una pedagogía que apunta al desarrollo integral del ser humano. El gran desafío es estar atento a qué es lo que necesita el ser humano en cada una de las etapas de su vida y poder responder a esto. La pedagogía Waldorf no es una comunicación de contenidos, es una escuela donde el niño cotidianamente se va conformando como ser humano, va construyendo su humanidad. En la primaria, si uno hace memoria de su propia biografía, tal vez puede llegar a recordar que aprendimos aquello que atravesó nuestro entusiasmo, que tocó nuestro sentir. No que entró como información, todo lo que entró como información en nuestra escuela primaria seguramente dejó muy poquito en nuestra memoria, pero aquello que impactó en nuestro sentir quedó. Lo que intentamos en la escuela primaria es que todos los contenidos que nosotros, como una escuela de Córdoba, tenemos que transmitir, sean a través de experiencias que toquen el sentir del niño, que entusiasmen al niño. Y para esto, las disciplinas artísticas, como la pintura, la música, el baile, la euritmia, el habla, el recitado de poesías, son lo más adecuado para llegar al niño desde su sentir y modelar su sentir. O sea, que él pueda ir educándose con estas herramientas. Tal vez aclarar que la Escuela Waldorf no es una escuela para artistas, ni para artesanos, ni para hippies, ni para gente que sabe dibujar, sino que se hace uso de estas disciplinas artísticas para darle elementos al ser humano, para transformarse, para ir aprendiendo a ser un ser social. Entrar en esta escuela compromete a toda la familia, que si elegimos esta pedagogía, se les informa a los padres que esta es una escuela que, con tanto cuidado, en poder conformar al ser humano hacia la libertad, digamos, hacia la toma individual de decisiones, que, digamos, este objetivo requiere de todo un cuidado que implica todo el día, ¿no? A las horas que yo estoy en la escuela y después me voy a mi casa y me dejan solo con una tablet. Entonces se hacen muchas reuniones de padres, se trabaja mucho con los padres para el acompañamiento en el horario extraescolar. Lo que siempre se prioriza es trabajar en pos de un pensamiento libre, no de un pensamiento crítico. Crítico, digamos, voy a poder criticar cuando tenga conciencia e información de todo lo que tengo que observar. Y esa crítica la voy a poder elaborar libremente, sin ningún manejo o manipulación. Para esto tengo 14, 21 años de trabajo con el ser humano para llegar a esa madurez. Entonces ese sería, digamos, el aporte que esta escuela quiere brindar al mundo. Aurora nos acerca a un sistema educativo que logró perdurar en el tiempo y crecer a nivel mundial. Una opción diferente que vale la pena conocer. Gracias. Gracias.